Bienvenidos a esta lección de alemán en donde vamos a aprender el alfabeto. El alfabeto alemán consta de 26 letras. Estas son las primeras nueve. Estas son las siguientes nueve letras. K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R. Y las otras restantes. S, S, T, T, U, U, V, 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 X, X, Y, Y, Z, Z. Un rápido repaso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Si ustedes lo desean pueden detener el video en esta parte y repasarlo varias veces. Estas letras no son parte del alfabeto pero como ya han visto forman parte de algunas palabras. La pronunciación de estas tres vocales con diéresis las vimos en la primera lección. E, E, U. Esta letra que se parece a una B pero que se pronuncia como una simple S, S, se llama Estet, Estet. Esta letra como vimos anteriormente puede ser reemplazada en la escritura por doble S. Como dije su pronunciación es como una sola S. Ahora practiquemos un poco delitreando algunas palabras. Si todavía no se sienten preparados para deletrear pueden volver a la parte en donde está el alfabeto y repasarlo otra vez. Deletremos la palabra KALT. K-A-L-T Herz H-E-R-Z Geld G-E-L-D Fleisch 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 F-H-L-E-I-S-C-H Wagen W-A-G-E-N Jäger J-E-G-E-N H-E-R J-E-F-B-E-I-R M-E-E-R H-Y-E-R-A-G-E-R-A-G-E-R-T Cuando la Y o Y en alemán está dentro de la palabra, a menudo se pronuncia como la U con diéresis. U J-U-S T-ES-T J-U-S-T O también es, es. Eso es todo en cuanto al alfabeto. Espero que les haya sido de provecho y nos vemos en la próxima clase.